¿Qué onda amigos de YouTube? Soy Heilomsy360 Y bueno muchachos, el día de hoy como somos bastante originales Tenemos un Si te ríes, pierdes Primero que nada, aquí abajo en la descripción van a encontrar el video directo Porque es del buen muchachón de YOLO Para que vayan si quieren nada más ver el video sin nuestras caras Pero en estos momentos decidí hacer el video con Elias alias Heilomsy Porque tiene una risa bastante, bastante contagiosa Y además se ríe de todo Sí, y es que también te ríes de todo Va a ser un video divertido muchachos ¿Por qué está bien? ¿Por qué está bien? ¿Por qué está bien? Yo no puedo creer eso, bro Perdí El primer video Pann? ¿Qué? Pann? I am the one gog Háááááááááááááááááááááááááááááááááá weas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!